Hola, 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 después de 3.500 años anime polleces y lo dejamos en Tartarus pero voy a darme prisa porque... Digo, ya se van a normalizar los live streams, ya tengo tiempo otra vez para hacer cosas, pero... Tartarus es muy largo. Y hoy estoy empezando el live stream un poco más temprano. Pero no sé si me va a dar tiempo porque pensaba que no tenía nada que hacer hoy. Pero puede que sí, entonces... Fusiones. Muy muchas fusiones y... Muy fusiones y muchas fusiones. Así que por lo menos empezamos bien, pero quiero hacer Tartarus de una. Creo que la otra vez no lo hice de una. Espero hacerlo de una. Pero es que como han metido las puertas estas misteriosas y todo el rollo Tartarus ahora es más largo. Quieras que no... Es una cosa que hay que tomarse con calma, todo el juego hay que tomárselo con calma. Pero fusiones, te digo. Literalmente voy a fusionar todo un poco aleatoriamente para quitarme estas personas de bajo nivel que he sacado para vínculos sociales y eso es todo. Buen trabajo. Ir pensando en quién llevamos al equipo, aunque hay gente con nivel más bajo y tal, pero yo qué sé. Hanuman, no lo tengo a crear. Un delicioso mono. Vale, una cosa. Dejarme hacer la cosa típica, ver a ver si alguna de las habilidades... Honestamente, un simbolito al lado de la habilidad que te diga si la persona lo va a prender por su propia cuenta sería una idea. Para no tener que hacer esto siempre así... ¡Wiii! A ver si es que se quita alguna interrogación de ahí abajo. Pero bueno. ¿Puedo hacer objetivo único? Me gusta. Tú eres cuerpo a cuerpo, imagino, ¿no? Sí, eres un mono. Objetivo único puede ser bueno. Contundente puede ser muy bueno. Gran contraataque, no te creas que es una tontería. Y luego vamos a ponerte disparo torrencial porque tengo la impresión de que tengo menos ataques de... Penetración, quiero decir, pero a lo mejor no es lo mejor de decir, pero de disparos. Así que ¿por qué no? Soy Hanuman del atajo de la vista aquí, jaja, soy un mono. Pues eso. Vamos a darnos prisa. Pensaba que ya me lo podía tomar con calma. El verano bien, lo que pasa es que... Vamos a ver los tiempos... Ya os diré, pero en principio... Tenemos un par de meses de normalidad, tal vez. Fin de semana debería poder hacer live stream bien normal. Hoy y mañana, por lo menos seguro, puedo hacer live stream. Y el viernes que viene debería también. O sea, que guay. Cortante leve, cortante medio a un enemigo. ¿Qué prefiero? Medio y medio, pero con probabilidad de lleno. Pero eso tenía luna llena, va da igual, si no voy a usar esta persona. Crash vuelve ya. Vuelve por ahora. Pero no sé durante cuanto más tiempo, así te lo digo. Cuanto más lo pienso, menos ganas tengo de buscar cajas y que luego esté en un sitio recóndito. Y me mata. O sea... Me cuesta. Y no sé yo qué decirte, ¿sabes? Ese corazón no está hecho. Bueno, si la persona es nueva. Autotarukaja me gusta. Autosukaja puede que también. Mejido... De lo que veo por aquí es lo que más me gusta. Y la verdad, potenciación de hielo y potenciación de congelación puedo dejar de heredarlo, porque ya tengo una persona de hielo y etcétera. Así que... Yo voy a dar flechas. No. Eija, no sé cómo ando de oscuridad, aunque sea una técnica un poco baja de nivel. Prefiero tener oscuridad que no tenerla. O. Que me cago en medio. Perdonar medio segundo. O. Perdón, vale. La arcana del mago hace cosas del mago. Ese corazón está brillando. ¿Quiere decir que lo va a aprender o no? Marajión es mejor que Maraji. Ay, no he mirado si sustituía alguna interrogación o alguna habilidad de las que he aprendido. Espero que no. Maestro antifuego. Eh, esto honestamente me da un poco igual. Ok. Y librarme de las personas de bajo nivel. Lo bueno es que estoy consiguiendo muchas personitas que no tenían el compendio. Mira que bien, aunque luego lo voy a tener que hacer. ¡Yuhu! Más monos. Lo voy a tener que hacer aposta, de todas maneras. Revolución puede ser divertido. Vale, espérate. Se me olvida hacer la cosa. O sea, como hace tiempo que no juego a esto, pues haré perdido la costumbre. Hablando de todo un poco. Al final, bueno, no había duda posible. Pero obviamente ha ocurrido lo inevitable. ¿Qué prefiero? Potenciación de críticos o... Objetivo múltiple. ¿Por qué elegir? ¿Si puedo quitar contraataque? Que es ligeramente menos importante, mi opinión. Soy otro mono. Es lo que ha dicho, básicamente. Pero sí. Fusiones. No sé qué decía. Ah, sí. Ha ocurrido. El DLC del Persona 3 ha salido ya. Y... No sé si lo jugaré. Ya veremos. Mejido es bueno. Pero ya tengo Mejido por ahí. Tampoco es súper importante. Aunque por otro lado, Mahama se puede ir a la mierda. Creo que está, de todas formas, en el Game Pass. Pero me parece que está en la versión cara del Game Pass. Y no tengo la versión cara del Game Pass. Entonces, cuando lleguemos a ese punto, ya veremos. Pero me voy a pasar el juego base sin el DLC. Y luego a lo mejor lo que hago es esperar un tiempo antes de hacer el DLC. Y eso haré. Vale. ¿Puedo quitarme alguna otra persona de bajo nivel? Por... De atacarás o a lo mejor lo voy a tener que eliminar sin más. Porque una persona de nivel 26 a estas alturas, para qué coño la quiero. Pero bueno. Vayamos por orden. Tú. La puedo hacer justito. Tengo nivel 45. Aprende el solo potenciando objetivo único. Si consiguiera heredar objetivo múltiple iba a decir que sí que puedo. Sería maravilloso. Y críticos. Hostia. Esta persona va a ser buena porque voy a heredar muchas cosas que quiero tener en personas potencialmente del final. Pero sí. El pase de expansión. A lo mejor lo que hago es que si veo que tal. Cuando vaya a jugar al episodio X, que no lo prometo todavía porque el episodio X originalmente era un rollo que no se llamaba episodio X, se llamaba la respuesta. El problema es que como funcionaba es que metían personas, los enemigos quiero decir, antiguamente no se podían hacer uno más si tu ataque a todos los enemigos que golpeara los derribaba al suelo. Y les gustaba mucho poner enemigos con debilidad y sin debilidad a la vez. De lo contrario, gente que refleja lo que es débil uno. Y era muy cansino. Bueno, entonces ya veremos. Pero me parece que han cambiado alguna cosilla. Y sobre todo la historia a mí me parece que la fastidiaban un poco. Podemos poner también... Mil flechas. Y como decisión de críticos revolución ya no me hace falta, la verdad. Pongamos a su coja de perdidos al río. Pero esta persona, recordémosla, va a ser importante cuando quiera heredar múltiple o individual. Siempre puedo sacarla del compendio tal y como está. No me voy a acordar, pero bueno, siempre puedo mirar el compendio cuando haga falta para ver qué me haría falta. Quiere cambiar Garudine. Uf, Garudine es bueno. Pero... Casi siempre acepto los cambios. Puede ser algo mejor. Ve a Sema Garudine a estas alturas. No está nada mal. No está nada mal. Y podría haber sido alguna cosa más rara incluso. Lo acepto a regañadientes. Vale, hay muchas personas por ahí que no puedo crear. Vayamos de bajo a alto. Ploto puedo. Ven. ¿Por qué no? Ah, espérate. Estoy utilizando a... Ah, estoy usando a que sacó al para cerco. No. Pensaba que sí, porque aprendí casi las mismas cosas que ya tengo. Estaba mucha gente heredando las movidas. Dijeron, dijo que lo entregó de agua y lo pusieron a 10 euros. Da igual, si... No tenemos prisa. A ver, antes de que se me olvide... No tienes tantas cosas buenas, la verdad. Sí, yo creo que tengo contra persona, pero no sé si la he conservado o no. Apréndelo, da igual. Va a ser esto un poco aleatorio. Va, voy a tener que ver a qué personas tengo que subir luego. Parte buena. Tenemos el arcana del diablo. Eso va a ser buenísimo. En lo que viene siendo para los objetos. Ahora lo veremos cuando ya entremos al farmeo. Meepatra. Esto lo quiero conservar. Esto tampoco es malo, ¿eh? Rakunda y Masukunda es bueno para manos doradas. Para que no esquiven tanto y para que tengan menos defensa. Ah, sabes que puedo vivir sin la réplica. Cadena espiritual. Vale. Esto es habilidad propia tuya, me parece. Va, que le den amación gas. Sé que tengo otra persona de rayo por ahí. No, no puedo hacer trompecista. Tiene demasiado nivel. Puede que sí pueda. No, no puedo hacer más fusiones por nivel. 48, 49. 48, 49, 5. Ah, ya. Por nivel ya no puedo hacer... ¡Eh! No, sí que puedo. Una estrellita. Vale, lo que pasa es que aquí sí que estoy... No, no estoy sacrificando a ninguna persona. Súper, súper importante. Potenciación de contundente no lo tengo por ahí heredándose mucho. Gran contra ataque creo que tampoco. Aunque tú no eres física, me parece. Pero, bueno, detalles. ¿Lo eres? No, 28 de magia. Realmente esto no es tan importante. El PE no va a ser un problema dentro de poco tiempo. Aunque lo haya sido hasta ahora, más o menos. La verdad no estoy seguro de ponerte. Te he puesto potenciación de contundente, ¿no? Pues te pongo un puño. ¡Hala! Además, no es mal ataque. Y pongámosle críticos también, venga. Me lo pienso demasiado. Y no tenemos tanto tiempo. Aunque por... Por el lado bueno... No, iba a decir. Creo que ya no quedan más tutoriales. Creo que falta un tutorial en este bloque de pisos. Todavía. Ah, no es verdad. Puedo hacer más personas, porras. Ganga o dominio, ganga. Tú eres de curación. Mira, ya te puedes fusionar después. Es que lo más probable es que no puedas fusionar más. Tú eres de luz. Siempre se puede fusionar más. Vale, puedo ponerte lo que quiera. Aunque no heredas súper gran cosa. Voy a hacer lo mismo que hice con la anterior. Contundente contraataque críticos. Y el puñetazo este, ¿sabes? Vas a ir a hostias. El... El angelote este. Soy dominio. Que Dios te bendiga o no sé qué más. Ahora pon los puños. Potenciación de jama. Que te lo has creído. Fuera. Potenciación de luz, sin embargo... Es otra cosa que me gustaría tener. Y mira, he ganado el corazoncito también. Maravilloso. Ups. Vale. Ahora sí no puedo hacer más fusiones. De verdad de la buena. Vámonos. ¿Necesitas algo más? No. Bueno, ahora te... Bueno, espera. Ay, Dios. Gracias luego por la suscripción. Eh... ¿Cómo puedo ver mis personas que tengo aquí? ¿Qué tengo? Viento. Viento. Fuego. Oscuridad. Hielo. Luz. Me falta rayo. Me falta rayo. Al final pensaba que sí que había heredado rayo con alguien. Una invocación del compendio. ¿Quién puedo tener de rayo? Alguien que a ser posible este cheto. Tengo Macionga. Eh, Macionga está bien. Además, tú... Bueno, gracias a ti es por lo que he heredado el objetivo múltiple contundente y eso. Yo tengo ya por ahí. ¿No habrá nadie más útil o que no tenga su corazón? Cionga, Macionga. Básicamente, sacar al mono y sacar al otro. Pero bueno, contigo... No. Digo, alguien que a lo mejor tenga por el corazón sin hacer. Porque ya que estoy, lo hago. Porque lo voy a tener que ir haciendo y me va a dar una pereza que te mueres. Ok, no. Tengo muchos corazones ya hechos. ¡Orochi! Hostiación, gana nada más. ¡Me vale! Como tiene poco nivel, supongo que subirás rápido. Espero. Mucho más cambiado, Orochi. Tú antes aún no eres una persona de las tochas. Ahora eres mierdecilla. Ahora sí. Se acabaron las fusiones. Podemos respirar. Vámonos a Tartarus. ¿A quién llevamos al equipo? Os puedo decir que los compañeros tienen estos niveles. Hay gente que se ha quedado bastante atrás. Hay X y Yukari. Yukari, macho, siempre la uso para curar. ¿Cómo es que estás tan retrasada de nivel? ¿No te llevan un tiempo? Decidir. A mí la verdad es que me da igual. Pero bueno, es piso... Ahora sí es bloque de pisos nuevos y este bloque de pisos es muy bueno. Y cuando digo que es muy bueno, es que no es tan confuso como los bloques anteriores. Como el bloque anterior. Que había nada más que como cañería, si no se veía una mierda por dónde había que ir. ¿A quién queréis llevar? Una, dos y tres. Venga. Vamos. Si no, elijo yo y ya está. O si no, cojo los de menos nivel y ya está, para que suban de nivel, que tampoco es mala idea. Una, dos y tres. ¿No? Nadie no se ha contratado ahora, pero... Yukari. Junpei. Aigis. La toma por saco. Hay lag en el chat. No sé por qué. Antiguamente no iba mal. Nunca. No sé. Parece como que últimamente hay más de like. En Twitch. Pues vámonos. Luego si eso ya cambiamos de gente. Esperamos, que tenemos un ratete de Tartarus, ¿eh? Siento la presencia de alguien más arriba. Ah, sí. Teníamos que rescatar. ¿Teníamos que rescatar al abuelo o eso lo hicimos ya? No lo recuerdo. Eh, hay que rescatar a la gente de todas formas. Viene una pantalla que no hemos llegado aún. Espero que lo consigamos pronto. Perdón. Ahora. Necesito recordar los controles. Dios, es que ha pasado tiempo con la tontería. ¡Ah! Es verdad. No me había dado cuenta. Que he cogido un equipo. Todos de la misma clase. Ha sido sin querer. Esta zona que... Ah, sí, sí. Bueno, sí, sí. Que avancemos el piso. Vamos para allá. No, pero es que con la tontería, quieras que no. Ha pasado como un mes desde el último persona, entre pitos y flautas. Algunas semanas no puedo hacer live stream. Luego el verano, la feria. Y eso no he podido hacer live stream de persona. O justo el sábado no he podido. Ha sido también casualidades. Pero vuestros pisos son los pisos lujosos. Y aparte son buenos porque son súper abiertos. Aquí se puede esquivar bastante, bastantillo bien. Pero bueno. Habrá que pelear para ver los combates y tal. Porque enemigos nuevos y probar cosas aleatoriamente. Tiene buffu. Intentemos hacerle fuego. Y parece que no va a ser su debilidad. Probablemente sea algo físico, pero digamos Garu. ¿No? Oye, robot, no tengo ningún vestido para ti, por cierto. Agilado ya sabemos que no es. Prueba puñetazos. Uh, va a ser puñetazos. ¿Sabes qué? Junpei. En los pisos de cuerpo a cuerpo no es mala idea. Porque tiene de los tres tipos de ataque. Junpei el desgraciado. En Tartarus. Aunque me fastidie decirlo. Es útil. En Tartarus. Para los ataques físicos y tal. No tengo Mudón. Mudón. Siempre la carta esta primero. Pero bueno, siempre las cartas arcanas lo primero. Y si no, si hay algún ataque que no tengo, cojo la carta del ataque. Ok. Continuamos. Lo último que hice fue hace dos semanas, sí. Un live send de alas de Zendan porque el fin de semana no podía hacer nada. Y el viernes digo, bueno, tengo un rato. Minecraft no lo he vuelto a abrir, por cierto. Tengo que volverlo a abrir. Pero bueno, el fin de Zendan, por cierto, tardó una semana más en conseguir al personaje. Después de todo eso. O sea, que... Qué guay. Muy bien el farmeo del último. Vosotros tenéis puños. Tengo viento, tengo fuego. Probemos rayo. Ay, Dios, que ni siquiera tengo rayo múltiples objetivos. No sé si ha sido la mejor idea coger a la serpiente, pero bueno. Algo les afectará. No me acuerdo en estos pisos que le afecta a la gente. Pero técnicamente ya no tenemos a ningún aliado nuevo, nuevo. ¿Cuál fue el último que se unió? ¿Fue Shinjiro? ¿Estos pisos eran los de Shinjiro? ¿Y el bloque anterior realmente estaban pensados más para el perro y para... ¿El chiquillo? Corte. Interesante. A la gente le afecta mucho cuerpo a cuerpo. Creo que estos son los pisos de Shinjiro. Creo que a lo mejor el bloque de pisos anterior eran más para el perro y para el crío. Y estaba esto pensado como que realmente empezaras con Shinjiro aquí. Porque se te venía muy al final, justo antes del jefe. Y sin embargo, lo usé en Tartarus porque como me esperé al ultimísimo día... No tengo Kouga, cojo Kouga. Técnicamente las personas nuevas que salen ahí las podía coger, pero... Siempre prefiero hacerlas por compendio porque así heredo cosas y tal. Siempre van a salir mejores, pero alguna podía coger también de ahí. No me acuerdo de jugar, ha pasado mucho tiempo. Era mi primerito día y me daba el sol en la cara. A ti te afectan los puños y a ti te afectan los cortes. ¿A alguien le afectan los disparos? ¿No? Ok. Vale, a ver. Tú puedes hacer el corte y yo hago el puño, ¿vale? Pásamela. Ah, digo... ¿Dónde está la opción de cambiar? Dios, estoy ciego. No ha pasado tanto tiempo. Ataque puño. Puño de serpiente. Suficiente. Uh, delicioso pene eléctrico. Lástima que ya lo tenga, porque vamos, es un pene eléctrico. De metal. Pero eléctrico. ¿Dónde están mis queridas cartas de las buenas, por favor? Mis arcanas guays. El play... A ver, el persona 3 que tengo... Ah, mira, sí que es el... Madre mía, ¿cuánto tiempo lleva el abuelo secuestrado? ¿Por qué, vamos? Ya está a una persona, por favor, rejátemosla enseguida. Ya podemos continuar tu vínculo, aunque no es que lo vaya a hacer inmediatamente, pero bueno. Estoy seguro de que hay alguien por aquí. Mira bien, porfa. Sí, sí, sí. ¿No? No se queda un cambio de aires. Como pasó antes, los enemigos han vuelto más fuertes. Sí, con ojo. Es un piso... En el que los enemigos están chetos o algo así. Pero bueno, mi persona 3 lo tengo por el Game Pass. El problema es que no tengo el Game Pass caro. Tengo el Game Pass de PC, que no es tan caro. ¿Por qué te estoy esquivando, enemigo? Bueno, ya me he comprometido a hacerlo, así que no voy a atacarte. Sí, el cofre este quiere decir no pelear. Así que vamos a abrirlo. Ojo ventoso. ¿Quién ataca con viento? Yukari. Podría ser bueno, pero a lo mejor realmente es un objeto de... Que te dé defensa. No lo sé. Resistencia más 5 no es mala idea, de todas maneras, porque eres la curandera. Pero... Evasión de viento, no, es al contrario. ¿A quién le afecta viento? No me acuerdo. No tengo ganas de pensar. Pero eso puede que sea un objeto bastante bueno para alguien. Esquivar su debilidad y tal. ¿Qué piso más pequeño? ¡Ah! Esas son las personas desaparecidas. Hay que dar un tratamiento cuanto antes. Vuelve a la entrada cuando podáis. Eh... Pedir una escolta, que lo haga otro. Pero bueno, sí. No tengo el gameplay más caro, entonces no tengo los DLCs. Me parece que los DLCs están en el caro, pero lo tengo que mirar. Alguien dijo eso, pero no lo comprobé. Voy saliendo. En un ratito estoy por allí. Pero no puedo ir al rato. Yo me encargo del resto. En serio, ¿qué hacéis todos en la entrada? No sé por qué no podéis venir con nosotros. O detrás de nosotros. Pero vale. ¿Hay algún motivo por el que tenga que analizar Tartarus Fuca desde abajo también? Nada, porque pues están todos sanos y salvos en la entrada hasta que decida dar por concluida la noche. Si se encuentran sanas personas desaparecidas y tal, pues lo de siempre. Pero no sé qué estáis haciendo en la entrada todos en Amor y Compañía. Porque somos ciento y la madre. Vale. Esta es la nueva mecánica. Creo que es el último tutorial que faltaba. Creo que ya en el piso ciento no sé cuántos, por fin se acaban los tutoriales. Creo. No lo garantizo. ¿Qué ha pasado, novio ni papa? Cuando me haces de donde te oscuras, caminar con cautela y usar el mapa de eso, nada. Estos pisos son de ir corriendo también. ¿Sabes qué? Estos pisos tienen más probabilidades de que aparezcan manos azules de las que te dan objetos de los que sirven para abrir los cofres. Ah, mirad. Eso es. O sea, estos pisos son cojonudos. ¿Y sabes cuál es la mejor parte? Que la oscuridad no solamente me afecta a mí, afectan también a los enemigos. O sea, que los enemigos están cegarrutos. No me hacen nada. No me atacan si no les pego yo. Estos pisos son para farmear. Solo tienen un pequeño inconveniente por ahora. Pero estos pisos me encantan. Puede que haya objetos de poner en esta planta, así que presta atención. Simplemente hay que irse moviendo, mirando el mapa y ya está. El único problema es que en los pisos oscuros, y seguramente me lo acaben diciendo... Por ahí, cuidado que no está solo... Ay, se me va la voz. Cuesta ver cuando te oscuridad, pero el enemigo te está en las mismas. Ya, lo acabo de explicar. Gracias, tutorial. Así que como me van a ver... O sea, aunque esté en la zona en la que debería verme, no me ve. Estos pisos son súper buenos para no pelear. Pensarías que es lo contrario, o sea, es solamente una desventaja, pero no. Es todo ventaja. Ok, vale. Contra ti sí que peleo. Corte y no se sabe. Probemos un poco de tono, pero seguramente le afecte físico. Porque si estos son los pisos de Shinjiro, tiene que afectarle físico. Interesante. Bueno, en la evasión siguen teniéndola por las nubes. Eso siempre es una constante. Necesito saber qué te afecta. Probaré otro puñetazo. Aunque debería ponerte... Uuuu. Puede que haya sido crítico follero, ¿no? Que sea... Sí que es débil a puños. Ok. Y es que puños es lo que hace Shinjiro. Estos son los pisos de Shinjiro, sin duda. Vaya. Tenía que haberle traído. ¿Dónde está mi Shinjiro? No. Le hemos stuneado. No, no podemos hacerle ataque por todas. Ataque normalito. ¡Ah! Le puse el puño a lo más Inger Z. Creo que ahora entonces tu ataque debe ser cuerpo a cuerpo, ¿no? De disparos. Tu ataque normal. Lo cual aquí me viene bien. Míralo, lleva el puño ese. Hay puños fuera. Ok. Arcana del Diablo. No podía haber pedido nada mejor para empezar y sobre todo para este piso. El número de objetos conseguidos se multiplica por dos. Vamos. Es literalmente lo que necesitaba, más que nada. ¿Qué significa ahora? Literalmente ha entrado ya en efecto. Moneda fastuosa por dos. Las manos doradas valen doble. Y las manos doradas es donde conseguimos el dinero realmente para luego gastarlo en el mundo real. En otras palabras, din 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 din. Somos ricos. Y lo que es más... Anular congelación. No, esto. El cío me lo puedo quitar, pero vale. Consigue el corazón. Anda, que te cambie. Lo más importante también es... Contra ti no voy a pelear. No ahora. A ver si encuentro otra mano azul. Por Dios. Que aquí deberían ser... ¡Cuantiosas! ¡No es verdad! No quedan manos... ¡Ah, vale! Las manos azules también valen doble. Por lo tanto, los fragmentos... Se han vuelto ilimitados. Literal. Aunque no quiera, como siempre voy a coger la arcana del diablo... Lo más probable es que siempre voy a tener... Los fragmentos a tope. Ok. ¿Cuál es el enemigo... Super guay de este bloque de pisos? Ataque aleatorio. ¡Ay, qué daño más aleatorio! Probemos todos los elementos. Esto es lo de siempre. Tu armadura es muy brillante. A lo mejor te afecta la oscuridad. Solamente porque sí. Intentar buscarle lógica a lo que no lo tiene. Ah, venga. Hagamos puño. Que el puño ha ido afectando a mucha gente en estos bloques de pisos. Ok. No es el caso. Tengo teurgia. Eso le afecta a todo el mundo. Pero probemos a hija. No sé por qué me da que te va a afectar la oscuridad. Dios, no me lo puedo creer. La lógica tiene sentido. Tu armadura es blanquita. Eres de luz. Te afecta la oscuridad. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Ha colado. Ok, teurgias. Ok, más teurgias. Tiene que morir ese tío. Oye, no vale atacar dos veces. Ha hecho trampa. Dios, qué hostia mamá. Te echaremos mucho de menos. El rey y yo. Congélate, mierda. Ok, eso es un pequeño... No te mueras, porfa. No vale. Ha hecho carga y en el mismo ataque... En su ataque. Eso no vale. Cómo esquivo esa carga. Ah, sí. Te afecta la oscuridad. Pero te afectará algo más. Ahora ya podemos hacer análisis. Luz y oscuridad. No lo esperaba. Pero la verdad es que... El fuego qué tal. El fuego bien. Van a tener que subirnos el ataque o algo, yo creo. O bajar la defensa. Tiene demasiada. Dale ataque al prota. Porque de hecho es probable que te mueras. No va a liarlo. Lo va a hacer otra vez. Eso no vale. ¿A quién? Ah, menos mal. ¿Atacará dos veces cuando le derribamos? No lo sé. Pero vamos. Ya me comprometió al turrón. Y me gustaría curar con Yukari este turno. Pero tiene la teurgia y creo que la voy a hacer. Tío, 164 todas las veces es demasiado poco. Arriesguémonos. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Mientras no me mate al prota o a Yukari... Todo va bien. Pero con esa carga no te puedes fiar. Esto quita definitivamente bastante más que el ataque a por todas. No tiene sentido. ¿Qué haría el zorro? Provemos corte. Si Junpei tiene nada de vida hay que curarle... ¡Ups! Cura este por si... A ver si sobrevivimos. Pero seguramente muera alguien. Seguramente muera el robot otra vez. Si lo sé no te curo. Fallo mío. Pero bueno, a lo que íbamos. Poco a poco se muere. Pero no enfrentarnos entre estos otra vez. Tienen demasiada defensa. O sobre todo debería coger a alguien que pudiera bajar defensas. Con el prota puedo, pero también puedo atacar. Qué dilema. Sigue reviviendo, anda. Sigue reviviendo. Contundente medio. ¡Uuuh! Crítico follero. Hay que contar con esos críticos folleros. ¡Casi! Eh, pero vamos a ver si sale otro crítico de folla. Las gallinas que entran por las que salen. No hagas dos ataques. No sé por qué la otra vez hizo dos ataques. ¿Creéis que en Mejido... ...hada más que hija? Sea como fuere. Ah, bueno. Y las esmeraldas y todo eso también me las dan de dos en dos ahora. Si es claro que la del diablo es lo mejor del mundo. Sí, resumiendo porras. ¿Cómo me curaba yo aquí? Cúrate. Bien. Podemos... ...continuar. Ah, se me ha olvidado. Para la otra mecánica que en las alas de oscuridad la muerte va más rápido. La muerte aparece antes. Lo cual es malo porque tienes la tensión de que tienes que farmear las manos azules. Pero por otro lado es bueno porque cuando eventualmente farmees a la muerte te conviene que aparezca más rápido. No sé qué está diciendo Fuca, pero me parece muy interesante. Luego me lo cuentas. Sigamos viendo enemigos nuevos. Corte, puños e interrogación. Pero disparan. Posiblemente viento. Sigamos viendo a este. Junpei es rápido. Ah, Yukari, intenta hacer... ...viento un segundo. No, no era. Vale. Pues ahora disparale. Tampoco. Ah. Pues nunca lo sabremos. ¿Qué os afecta? ¿Qué te afecta? ¿Qué te afecta? Lo malo es que como se va a morir no voy a saber qué le afecta. El puño te queda muy ridículo. Necesito cambiarte el traje, de verdad. No tengo ningún traje para el robot. Ojo, maldito robot. Necesitas trajes ridículos. ¿Cómo es esto? De que no quieres tener trajes ridículos. Fuera del equipo. Maldita tostadora. Creo que le han puesto trajes en el DLC nuevo. Ah, qué lástima. Ataca con viento. ¿Podría afectar el rayo? Puede que sí. Puede que no. El viento seguramente no le afecte. Eso sí que la ley esa no ha cambiado. Ataque normalito. Ok. Tampoco. ¿Eh? Crítico follero. He pensado que te va a afectar el fuego porque sí. Vamos a probar. No. Ok. Pues ahora puños. ¡Ajá! Son ataques físicos la mayoría en estos pisos. Son los pisos de... Son los pisos de Shinjiro. Hay que traer a Shinjiro. Shinjiro lo va a pasar bien en estos pisos. Luego, cuando cambiemos, después del primer jefe lo traigo. Dinero, experiencia, experiencia. El dinero lo podemos conseguir por otros medios. ¿Ha sido un crítico lo último? Ah, no me he dado cuenta. Da igual. Shinjiro tiene más probabilidad de críticos encima que los demás. Es su cosa. Va a físico y a críticos. ¿Excusas para sacar a Shinjiro? Puede. ¿Sabes qué? Paso de vosotros dos en particular. Paso de vosotros dos en particular. Joder. Me pierdo por aquí. Delito no coger las cosas. A ver, entonces... Es verdad, fue crítico. Seguimos sin saber qué te afecta. ¿Podría ser corte? ¿Podría ser puños? ¿Podría ser puños? ¿Qué haría el zorro? Ah, no. Seguramente va a reflejar. Va a bloquear. Vale. Pero es que dentro de no mucho, la gente debe empezar a bloquear. A reflejar ataques, quiero decir. Y va a ver que empezara a tener cuidado. Hasta ahora no ha habido que tener mucho cuidado, pero... Habrá que tenerlo. ¿Qué os afecta, mamones? De mayor Shinji será crítico gastronómico. Qué buena, buena esa. Hay que probar puños. No puños. ¿Ok? ¿Qué coño os afecta a vosotros? Y contigo no hemos probado corte. Que verá ser más fácil de probar. Yo voy a reflejar esa aleatoria y ya está. Si tenemos gente que también puede ser críticos aquí en este grupo, quieras que no, ¿ves? Ups. Oye, ¿por qué no...? Que tú no te has caído. Digo, ¿por qué no hemos hecho el ataque por todas? No he probado corte, quiero salir de dudas. Pero antes... No puedo hacer análisis. Y alguien me deja hacer su análisis. Estos dos son un misterio. Tengo que dejar de hacer tanto ataque cuerpo a cuerpo con la gente que luego se quedan sin vida y no me doy cuenta. Oye, ¿cuántos turnos estáis teniendo vosotros? ¡Hielo! Y luz. Pues no me lo esperaba. Ninguno de los dos. Pues no tengo nada de eso, así que ataque normalito. ¿Saldrá un Persona 4 Remake? Ese es el... Ese es el sueño. Estoy jugando la versión del Game Pass, pero no tengo el... No tengo el DLC. Porque el Game Pass con el DLC creo que es el caro. ¿Me lo podéis confirmar? Tengo el Game Pass de PC, que es el barato. Eh, ¿luz se afectaba? No, hielo. Ataque normalito también. Sí, total para la vida que le queda. El DLC está gratis con el Game Pass Ultimate. Pues cuando lleguemos al DLC, en ese caso, siempre puedo pagar un tiempo el Ultimate y luego cancelarlo. ¿Verdad? Eso se puede, ¿no? La carta la tengo. Dame experiencia, entonces. Ups. Como si no hubiera pasado nada. Perfectísimos. ¿No ha salido tampoco el reloj para subir a la gente más rápido de nivel? Corte para todos. Tú no tienes corte. Junpei. ¿Esto atacaba a todos? Guay. Los aliados tienen poco nivel, pero son rápidos. Claro que mis personas es que son lentas. No tengo a mis personas buenas. Por eso soy tan lento yo. Vale, tiene sentido. Estoy usando a la serpiente para subirla. ¿La prueba de la semana es gratuita? No lo sé, pero vamos, que va a durar más de una semana lo que el episodio Aigis ese. Pero bueno, oye. Eh, dame experiencia. ¿Dónde están mis arcanas mayores, por cierto, de nuevo? Ya podría salir otra. Siempre que no sea la de ganar dos cartas a la vez, porque en esta ocasión no la quiero. No puedo arriesgarme a que no me den ciertas cosas. Y cogiendo la carta que te dan dos cartas a la vez, puede que tengas que coger algo que no quieras. Vale, tiene que afectar el hielo por huevos, ¿no? Pero por si acaso, Garula. O Garula. Vale. A la Garula le afecta el idem. No, si el Game Pass es una buena oferta. El Game Pass, sobre todo, como estaba para PC también. Si el problema de Xbox y eso es que... La oferta es buena. El problema es que, ¿pa' qué coño te vas a comprar un equipo si literalmente está todo en PC también? Lo que sí que no hay duda sobre si comprarse o no es la Play 5 Pro. Eso hay que comprársela obligada, está claro. Es un buen precio. Para lo que ofrece. Es que es como... O sea, es que cuando salió la Play 5 así. Mirad, aquí hay una lista de páginas. Con presupuestos para hacerse PCs por 200 euros más. Que salen mejor. Pero no salen a Play 5 Pro, pero no. Eso ya será a Play 6. Pero tranquilo, que no será compatible con los juegos de Play 5. No te preocupes, eso te lo cobrarán aparte. PlayStation se está volviendo a subir a la parra como en época de Play 3 y eso es malo. Pero bueno, la verdad es que a mí como lo que van sacando no me va interesando, pues también me da igual. Pero bueno. Y si no, eventualmente está saliendo para PC también, así que... Parece fuerte. Seguro que hay que continuar pod... Sí, tenemos todos los buffos preparados. Vamos para allá. Y la base... Es que la base se vende aparte, es una ridiculez. Que la vas a poner en horizontal. Y ahora voy a acabar con esto. Y sigue siendo más fea que Picio, pero bueno. Eh... No sé qué te afecta, pero me da igual. Oráculo. Aunque a lo mejor tenía que haberme guardado esto para el jefe del piso, no lo sé. Oh, ¿te afecta el viento? ¿En serio? Ok, esto me viene cojonudo. Este jefe va a ser fácil, no usar teurgias. Me las voy a guardar. Depende de lo que quite este ataque. Me las voy a guardar. Ah, porras. Junpei, ¿por qué tienes que ser débil al rayo? Ah, no. Junpei no. Es Yucai la que es débil al rayo. Junpei la ha electrificado. Vale, retiro lo dicho. Teurgias para todos. Orgía mode. Aunque aquí los cobardes lo han traducido como desenfreno. Pero es el modo orgía. Debería hacerte viento o hacerte teurgia. Con toda la gente que hay derribada. ¿Te puedo hacer jiji jaja? Y hace tiempo que no lo hacemos. Jiji jaja. Pues no se ha derribado, sí se ha derribado. Pero da igual, porque está todo el mundo... Vale, una está en modo orgía, por lo tanto no puedo unirse al ataque a por todas. Los restos estaban en el suelo. Tenía que haber hecho el otro ataque. Fallo mío. Toma un garrula más. Tenía que haber curado. ¿Qué hago? Dios. Me puede el ansia. Ah, sí que se une al ataque a orgía. ¿Por qué no se ha derribado? Fija los críticos. Aunque al robot parece que no le pueden tirar con críticos cuando está en modo orgía. Mira, no lo sabía. Es que los combates en el juego normal no duran suficiente. Como para que ya realmente veas al robot con el modo orgía. Ni me acordaba que salen como alitas ahora. ¿Sabemos qué más te afecta? ¿Nos importa qué más te afecta? Sabemos que los ataques elementales algo te hacen. Los físicos puede que no. Ya está. Arreglado. Y no ha muerto nadie. Casi, pero no. Eh, mis arcanas. Vale, esta no. Esta es mala. Esta me sirve. 10 puntos de vida son 10 puntos de vida. ¿Por qué no? Ups. Amatistas. Y materiales. En dificultad chunga, obviamente los combates durarán más. Aunque la verdad no recuerdo qué cambia. Sí, no, porque la gente tiene más resistencia. Sí, quitas menos vida en difícil. Cuanta más dificultad más se nota. Pero vamos, que... Uh, qué raro. Era un piso con puerta y nadie ha pedido irse a explorar. Mucho me habéis cambiado. Antes molabais. Pero aún así los combates no suelen durar mucho, mucho. Como para que el modo triurgia se suele ver. En el modo joder, orgía se suele haber ahí. En efecto, corte y luz. No hagas nada. De la luz me encargo yo. Salvo que le hagas un crítico follero. En ese caso, tú mismo, ¿sabes? Junpei, te estás creyendo muy sincero y no sé qué opino al respecto. Pero bueno, sí sé lo que opino porque me parece mal. Que lo sepas. De todas formas, voy a tener que subir de nivel a la gente. Están muy bajos. Voy a tener que subirlos más. Pero tampoco voy a super, super farmear. Creo que ya voy a rusiar hasta el jefe. ¡Ah, viento, eh! Ah, cambio equivocado. Pero vamos, yo también puedo encargarme. ¿Tengo corte? Sí. A por ellos, mono. Buen mono. Garrula, pues Garrula. Joder, Aigis está muy baja. No aparece el relojito, pero es que no han aparecido cofres de esos que tengo que abrir con fragmentos siquiera, ¿eh? Hay un transportador, quizás sería buen jefe, ¿verdad? Genémico alto, me viene en la siguiente planta. Entendido. No me digan más. Pero el caso es que quiero... Llevar a Shinji. Que son sus pisos, Jope. Así que haremos cambio de equipo después del jefe. Pero bueno. ¿Cómo es el jefe? Es muy feo, no me gusta. ¿Por qué me estás recordando? No, no puedes ayudar porque te has gastado tu ataque ya, pero gracias. Lo cual me recuerda que nunca lo hago, ¿no? Ajá. Sí, hazme esto que subir la evasión y eso. O sea caso. También podría equiparme con alguna persona que tenga autotarucaja, que tengo varias, pero no lo he hecho. Pero bueno, ¿qué más da? A ver. Nadie lo sabe, nadie. No sé por qué hago esto al principio. ¿Qué les puede afectar? No tengo rayos, puede que me arrepienta, pero hagamos un... Lo malo es que solamente puedo atacar a uno cada vez. No merece ni la pena el esfuerzo. Vamos a hacer... También puedo hacer buffo ahora que lo pienso. No tengo buffo con los demás. Buffo a ti. No, ¿eh? Eso es malo. ¿Tú tienes que te urge a otra vez? Supongamos que el del medio es más importante, ¿no? No ha sido gran cosa, ¿eh? Digo, esto pone estados alterados y me lo ha puesto a mí. Al prota, los demás me da igual, pero al prota no. Oye, estáis haciendo muchos ataques vosotros, ¿no? Soy débil a... Ok, hay que cambiarse a esta persona. Hay que cambiarse de persona de inmediato. Esto es un problema grande. Dios, qué poco que le quita el físico a esta. Ok. Alerta roja. Pura el prota. Guay, ¿sigo confundido o cuál? Sí, confusión. ¡No hagas eso! Vale. Esto es un problema peor de lo que pensaba. Parte buena. Le afecta al rayo. Si sea posible, iba a hacer rayo en el primer turno y decidí hacer hielo. ¡Puños! Ok, puedo trabajar con esto. Puños y rayos. Puños y rayo. Hagamos una cosa que no hago nunca, pero es el momento de hacerlo. Gemas. ¿Sabes qué? No tengo... ¿Puedo curar la confusión? Marine Karin, no. Hombre, eso hay cosas que no se hacen. Ni en última instancia. Aún así, a lo mejor tengo que aprovechar los puños antes. Para tirar a todos. Pero claro, no voy a poder hacer ataque por todas. Pero si el prota está en el suelo, tampoco puedo hacerlo. Porras. Ojalá hubiera podido hacer esto antes. Ataque puño. Ataque otro puño. Obviamente no puedo simplemente levantar del suelo a la gente. Haz una cura, anda. Simplemente para que estemos un poquito mejor. ¿Ah? ¿No tienes mediarama aún? Dios, sí que hay que subir de nivel a esta mujer. Esto es un poco triste a estas alturas, ¿no? Aigis, no hagas cosas. Vale, buenas cosas no echas. ¿Y ahora qué hago? Si están todos en el suelo. Os puño a ese. ¡No! No he cambiado a la persona. Tengo que cambiar a la serpiente. Dios. Hay alguna forma... Si gasto otra gema, puedo hacer esto. Gema vacío. Necesito cambiar a la persona. Es realmente para lo que estoy haciendo esto. ¡Ah! ¡Pero! El ataque por todas es el ataque por todas. Si se mueren, no hace falta cambiar. Eh, no se van a morir. ¡Ah! Me pueden soltar dinero cuando tienen confusión, pero en lugar de como soltar un objeto, no quiero el objeto, quiero dinero. Fuera yuyu, basta. Vale, ahora sí. Esta es la buena. Ahora sí que puedo cambiar de persona. ¡Ah! Y Dios, que alguien curie a ese Junpei. Obviamente, el problema es que no tengo rayo con nadie más. Pero el mono resiste corte. Y nada me impide usar objetos. ¡Anda! Esto cuenta como daño eléctrico. ¿Por qué no? Están para usar estas cosas. ¡Ah! Todo ventajas. Ah, por ellos. Ya está, no ha pasado nada. Este combate ha sido fácil y sin problemas. ¿Por qué no? Aquí necesita vida. Uf, mereció la pena. Bien, robot, has hecho cosas. ¡Sube de nivel! ¡Sube de nivel! Y alguien mate a ese horrible, horrible hombre. Ángela, puñetazos. Tiene que haber empezado por ahí. Buen trabajo, y casi no hemos sufrido bajas. ¿Y el robot sigue sin subir? Se tiene un nivel menos que los demás. ¡Tú me voy a mirar cómo parto la panana! ¡Nomás que por esto te vamos a cambiar! Bueno, tú tampoco lo has hecho nada mal. Sigue así, tío. ¡Ah, jo! Gracias. Te lo tienes muy creído. Y lo más me va para ti, tío. Objetos consumibles siendo gastados, inconcebible. ¿Quién me lo iba a decir? Cuando podían quedarse en la saca guardaos. Y estamos aquí gastando objetos como si fuera gratis. No se comprende. Se va a acabar el mundo mañana, nada más que por eso. Te lo tienes muy creído. Se lo intento animarte, tío. No te preocupes. Vas a seguir cortando el bacalao. No sé si me caía mejor cuando le caíamos mal. Vale, marcha. Pero bueno, esto me tiene que dar deliciosos objetos. Aparte, algunos que necesitaba para la misión, creo. Relleno. Y algo bueno. Chaleco antibalas. No te lo... ¿Para el robot? No, que luego le gusta y se lo queda para su DLC. Luego sí, eso. Aunque por otra parte curarnos. Aunque por otra parte sí es mejor que lo que tengo. Me lo pido. Y si alguien quiere un chaleco de emergencia. Dios, tú. Pues ya estará partido. Buen trabajo. Vamos a... ¡Ah! Era una de estas. Ay, ir con el equipo de menos nivel no ha sido la mejor idea. Otro combate seguido sin poder descansar. No nos queda otra que aguantar. Salgamos de este. Saldemos a juntarnos. Lo apoyaré lo mejor que pueda. ¿Esto es? Sí, sí. Hay gente arriba, ya lo sabemos. No hace falta que lo repitas cada piso. Vale. Vamos a hacer una cosa mejor. Ahora sí, Fide, pero por otra parte... No te creas que no me he dado cuenta que te has dejado todos los pees a casco, porros. Tómate una deliciosa... Tómate una deliciosa... Un café. ¡Hala! O dos. A ver si sale despega. Y yo me tomo unas deliciosas espinacas. Aparte... Persona con autotarucaja, ¿tengo alguna? No es posible que haya guardado... ¡Ajá! Ok. Vamos para allá. El café lleva tres meses en la mochila, pues mejor estará. Ha madurado. Si no te apartas, te apartaremos nosotros. Tú has visto que es un tanque, ¿no? Esta gente suele ser dura. ¿Qué opinas de oscuridad? Ok. Uf, que folla. Ah, ha cargado tres balas. Eso quiere decir que ataca tres veces seguidas o algo así. Era su mecánica. Ah. Viento. Ah. Viento. ¿Quién lo diría? Ok, vale. Tenemos ataque al Get Devil. Eso es bueno. No me parecería, ¿sabes? Que a eso una brisa le iba a hacer nada, pero... Probemos la Teurgia, aunque el ataque físico digo yo que no le va a quitar mucho. Guau. Vale, no. Algo le quita. Pero no mucho tampoco. Ojalá pudiera analizarte... ¿Tengo alguna otra cosa de viento por ahí? Si no me aparecen arriba, lo más normal es que va a ser que no. No. Ok. ¿Qué es esto? Usar objetos no lo comprendo. ¿Necesitas debuffos en lugar de debuffos? La X. Solo porque sí. Disparos. Pero no le deberían afectar mucho. Guau. Solo le pega una vez, claro. ¿Para qué pegar más? Vale. Viento sí que tengo. ¿Tengo algo mejor que Garula? Vaya que sí. Ok. Creo que esto es una buena idea. Ah, mi serpientilla. Y tengo crítico ahora. O sea, tengo teurgia. Vamos a gastarla. 194 no está mal, pero no es un bol de especial. No te buffes. Se ha buffado todo. Todo, literal. Esos son sus tres balas. Dos balas. Ahora sí que nos va a atacar. Puede que sea carga y ataque, además. No me importaría si te murieras ahora, ¿sabes? Tengo que quitarle esos bufos. Joder. Sobre todo el de esquivar. Viento solamente, vale. Corte no es. Ok. Prueba un puño. Ah, crítico follero. Nunca te lo esperas. Y a veces ocurre. El SP está pa' gastarlo. No importa que usemos Maragidine a estas alturas. Es algo razonable que usar. Si esto fuera desbufar al enemigo en lugar de desbufarnos a nosotros, sería bueno, pero no lo es. Venga, prueba a ver si haces otro crítico follero. ¿Todo el mundo se apunta? No, nadie se apunta a críticos folleros. Creo que va a ser mejor. El rey yo puede congelar. Si le congelo, triunfo. No. Lástima. Oye, a mí, ¿no? Que soy el prota. Menos mal que no ha hecho eso al revés. Ha cargado una bala, pero porque ha usado carga. Vale. Tiene que morir este turno o nada. Pero no nos ha quitado mucha vida, en realidad. Siempre que no esquive. Ah, que folla. Dos críticos folleros seguidos, Junfei. No te reconozco. Debe ser el traje. Qué folleros. Y tú honestamente estás de relleno ahora mismo. El prota se encarga. Ah, la serpientilla del prota. Buena serpientilla y buena experiencia. Oh, Mediarama ya era Miss. Dame, 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 dame. Sombra enemiga aniquilada. Tus dotes de toma de decisiones son superlativas, anime. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo lo adivinaste? ¿Cuándo te dije que no hicieras nada este turno porque total pa' qué? Ha ido bien. Ha sido suerte. Han sido los críticos folleros, la verdad. ¿Lo has hecho genial, tostadora? ¿Cuándo lo adivinaste? Ha sido suerte. Las probabilidades de que la operación se simplifique por casualidad son muy bajas. Sospecho que estás siendo humild... No, o sea, tú lo has visto. Ha habido varios críticos bastante folleros. Y podría haber esquivado más de lo que ha esquivado. Retenemos la exploración. Bueno, pero lo importante es que me dais por haber vencido a este jefe. Hostia, no está mal, no está mal. Esa carta es buena carta. Aunque la verdad es que ya la he heredado en todo el mundo, pero bueno. Podría venir bien. ¡Uh, zapas! Para mí. No. ¡Hala, cómo mola que me dicen! La ley es que las zapas son para el prota. Esperaos. Nuevas zapas son nuevas zapas para el protagonista. Míralo, pues son mejores. Eso quiere decir que os vayan dando. ¡Guau! Ok. Toma la evasión, sí. El cazaprotetor te lo puedes quedar y tú puedes quedarte esto también. Tú tienes que ser especial, ¿no? Y tener cosas aparte. Vale. Mirar todos mis nuevas zapatillas y continuemos. Pero vamos a cambiar de grupo ahora sí. Bueno, ¿quién quiere venirse en menús? Efectivamente, Sinjiro. ¿Y quién más? Podemos volver a traer a gente que ya hemos traído. O sea, puede volver a educar y procurar o lo que sé. O el robot. Es un pain y lo digo. La diferencia de nivel de protagonista y los demás es un poco exagerada. Hace falta poner a la gente a nivel, ¿eh? Mitsuru y el niño. Deberíamos llevar los de nivel bajo. Ya hemos llevado los de nivel bajo y nos ha costado. Así que paso. No, sí. Pero los subiré de todas formas. Con manos doradas más eficientemente a los que estén muy bajos. Si sale otro reloj, definitivamente pongo a los dos que tengan el nivel más bajo. Aunque bueno, los que tengan el nivel más bajo ahora es el robot I. Y Mitsuru. Yukari ha alcanzado al grupo, gracias a Dios. A Kijiko, ¿cómo lo hemos usado tanto? Qué raro que sea el segundo de más nivel. Con Jumpei ahora también es raro eso. Mitsuru entra uno más. ¡Ey! Botón equivocado. Uno más. Podemos ir llevando a la tostadora o a Yukari, ¿eh? Digo, se puede repetir. Jumpei tiene demasiado nivel. Paso. Aunque Jumpei ha sido útil, pero paso tenemos. Ah no, Shinjiro es el que tiene más nivel. Es que claro, el otro día es que llevamos todo el rato a Ken, Koromaru y Shinjiro prácticamente, ¿no? ¿No los llevamos todo el día, directamente? A Kijiko, pero a Kijiko tiene mucho nivel. Ah, pero es el equipo retro. ¿No llevamos ya al equipo retro alguna vez? Sí, yo creo que ya hemos llevado al equipo retro alguna vez, Mitsuru, Shinjiro y a Kijiko. Pero bueno, venga, equipos temáticos. Nunca está de más. Siento presencia de alguien más arriba. Te pusimos la señal esa. Qué raro que haya cambiado de arma fuera de tártaro, pero vale. No me arrepiento. Veo una planta a la que no hemos llegado. Que sí, que sí, que hay que buscar gente, ya lo sé. Mía, los oye. Cada cual más ridículo que el anterior. Y no pasasteis del principio. Y de nuevo, lo echabais día a día, pero no pasabais del principio. Claro que si no peleasteis contra ninguna sombra grande. Lo que hicisteis es el farmeo de enemigos básicos. Uy, estas batallas consecutivas son una prueba de aguante. Qué alivio cuando se acaban. Puerta, puerta, puerta. Vamos para allá. No tenemos turja, no tenemos nada, pero da igual. Un bonito Minotauro. Al turrón. Tengo la señal, no puedes hacer nada. No sé por qué intento mirar su debilidad cuando no la sé. ¡Garu! Lo hemos intentado. Es el Minotauro 3. ¿Seguirán siendo estos pisos de Shinjiro? Tengo que ir a puños. Ok, y eso es muy malo. Yo también sé hacer el imbécil. Cuando sepamos qué debilidad tienen, intentaré aprovechar. Probabilidad de crítico, venga. Vale, ¿puedo reducir su defensa? Puedo. Pero sigue teniendo el ataque bastante subidito. ¡Marin Karin! Que no... A ver... ¡Fuego! ¡Refleja físico! ¡Horras! Vale, este no es un jefe para Shinjiro, definitivamente. He hecho la carga para nada. Para absolutamente nada. Uf, menos mal que no le he pegado cuerpo a cuerpo. Ok, fuego entonces. ¿Sabes qué? Me da miedito que se haya cargado, vamos. Yo también quiero. Pues ha healado. Gracias de Dios no ha esquivado. Nubarrón. Problema, no le superafecta. El ataque de a por todas. Definitivamente reducir... Reducir su ataque. Me da miedito. Es útil... Tener a... Mitsuru y Akihi con el mismo equipo. Reduzco ataque y defensa. Es bueno. Lo malo es que he hecho la carga absolutamente para nada. Puedo hacerte esto que solamente resistes, no reflejas. Prueba. Por no desaprovechar el ataque de antes. Vamos, si llega a salir el crítico... Pero no. Estoy por reducirte la defensa más todavía. Pero antes un segundito. No. 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 Esta no se ha visto. Vale, perdona. Sí, 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 le sigue afectando el fuego, pero es que no me acuerdo. ¿Creéis que le afectará? Agilaos punto débil, pero Mejido es que a veces yo creo que quita más de lo que parece. 2-4-1, luego compruebo. A ver, ahora que le baja la defensa le quitamos más. Esto puede que sea la clave. 2-8-2 no está mal. Definitivamente mejor que antes. A postrar de Cermación no puedo hacer nada más con este. Bajar la defensa ha sido muy muy bueno, pero se la va a volver a subir. Será hijo de perrilla. Esto no puedo hacer nada más. No puedo hacerle puño que me lo refleja. Vale, esa teurgia me la guardo. Algún día saldrá la congelación de folla, pero voy a dar el puerto a bajar la defensa. Pero creo que ya está. Todo se va a pedir de Milhouse. Buen trabajo, equipo. Esta es inútil. Los PE no son nada inútiles. Es que venga Tartarus, de hecho debería intentar coger eso. Más PE siempre es más mejor. Podría acabar con 999 DPE. Y no me importaría. Piso analizado. ¿Y sabes qué? Uh, no. Hay un cofre. No puedo pasar del cofretico. A lo mejor me voy al siguiente piso directamente. Total, tampoco... Estos enemigos van a estar igual en el piso siguiente, ¿sabes? Que en este. Pero bueno, el cofre se coge sin pelear. Fácil y sencillo. Ojo del trueno. Vale, seguramente sea evitar. ¡Ah! Ay, pero... Jo, acabo de cambiar de equipo. Pero debería subir al robot. Voy a tener que traer al robot. No puedo no usar esto, vamos. Es niveles gratis. ¿Son gratis realmente? ¿O costaba... Costaba algo. Mitsuru y Aegi suben 7 niveles ambas. Así que... Voy a tener que quitar a Kijiko temporalmente. Necesito subir a ese robot, a esa tostadora. Y que se pongan un poco a la altura del prota no está mal. ¿Qué tal el reloj esta vez? Perdón, necesito de repente, pero... Bip, bup, quiero hacer una tostada. Vamos. A Kijiko. Luego vuelves. Por ahora continuemos. Que el reloj este oye. Hay que aprovecharlo. Lo cachondo es que volvemos al mismo piso que... Ah, y el piso no cambia de estructura. Pero se regeneran las manos. Mitería. Vale, robot. Demuéstrame de lo que estás hecha. Todavía enemigos que no sabemos qué hacen. ¿Posible oscuridad? Ya la tengo. Vale. Claro, oscuridad. Oscuridad era. Disfrutad de los niveles gratis. Pero de que está hecha la tostadora de Tungsteno. Delicioso Tungsteno. Buah. Más experiencia, ¿por qué no? Vale. Nivel 46. No da diferencia. Potenciación de hielo me gusta mucho para ti. ¿Sabes qué es lo que...? Oh, Dios. ¿Ha llegado el momento? No. Todavía no. Pero Teranf... ¿Cómo se llame? Se puede ir a la toma por culo. Neurocórteta, eh. Esto es que es bueno. Lo siento mucho. No lo voy a hacer. Marín Karina la porra. Me encanta poder tener la opción porque en el juego original no la tienes. La toma por culo, Marín Karina. Así no ocurren accidentes indeseados. Maracucaja. Bueno, en lugar de Rakucaja, ¿por qué no? Mil flechas me gusta. Pero tampoco ha ganado superhabilidades mega guay. Fuera no la mareo. Pero hacer un rápida en una... Realmente creo que es mejor. Ah, es verdad. Este piso lo tenemos visto también por el... La puerta de antes. Bueno. Siempre podemos recuperar Marín Karin en la tienda. Hay una tienda en la que se pueden recuperar habilidades antiguas. Pero no lo haré. Marín Karin tiene que morir. Se acabó el meme ya. No sabemos y oscuridad. Pues ese no sabemos va a ser... Hielo. No, es hielo. No, no está mal de todas maneras. No te afectará la oscuridad también. ¿Sabes qué? ¿Qué te apuestas? A que uno le afecta la oscuridad, a otro le afecta la luz. Solo por llevarse a la contraria. Ah, pero seguramente refleje luz el otro. Ah, pues no. Ni tampoco. Ok. Vale, no me lo esperaba. Esperaba que la temática de esos dos enemigos fuera que uno es la contra del otro. Me gusta tu señal. Quédatela para siempre. Piso más y eso. ¡Eso es! Estoy seguro que es una sola bronca. Oh no, todavía hay más tutoriales. Os había engañado. ¿Qué? Oh no, Dios. Había olvidado esto por completo. ¿Eh? ¿Pero qué? He perdido la señal de uno de los cofres. No será que una sombra se está llevando los tesoros de esta planta. A por ella. ¿Se sentirá atraída por el botín? Ah, la sombra se está moviendo. Va hacia vosotros. Preparados para combatir. Vale. Esto es una cosa que no tiene sentido. Vale. Vale. Adiós. Parecía una sombra rara. Es grande de narices, ¿eh? Y aún así se ha escapado. De a su tamaño me imagino que valdría la pena derrotarla. ¿Qué me dices líder? A por ella. Era grande y dorada y como brillaba. Era muy exuberante. ¿Qué hacemos? A por ella. Entendido. Nuestro objetivo. Uy, a toda velocidad. Tenéis que localizarla contra esto. Es una cosa sin sentido. Ahora lo veréis. Mientras exploras puedes encontrarte bla 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 bla. A las sombras estas. Ahí está. Atrapadla. ¿A dónde se ha ido? ¿A la izquierda o a la derecha? Esto es al azar. Es completamente al azar. 100% al azar. Es una cosa que han metido porque sí. Es tan rápida que he perdido la señal. ¿Pero dónde se habrá metido? ¿A la derecha o a la izquierda? Es al azar. No se ve. No se llega a ver. Solamente hay una forma de saber por dónde va y es tener a Koromaru en el equipo. No sé si es una habilidad que tiene que aprender. Pero puede detectarlas. Las huele. Y te dice por dónde es. Te lo chiva. Pero no tenemos a Koromaru ahora mismo. Y había olvidado que esto es una cosa que existe siquiera. Así que elegir. Izquierda o derecha. Es aleatorio completamente. Que yo sepa es aleatorio. No hay ninguna forma de distinguir por dónde se ha ido tú mismo. Yo me voy por mi izquierda. Yo me voy por mi... Me parece un buen razonamiento. Creo que hemos fallado. Ah, no. Estoy pisando todas las ruedas. Venga, seguid así. De todas formas, hay que hacerlo dos veces. Así que ahora, izquierda o derecha. La siguiente a la derecha. La izquierda de nuevo. Sigue siendo aleatorio. Es una posibilidad de cuatro, ¿no? De conseguirla. Seguir el camino correcto. Arriba. A la derecha. Es aleatorio. Las plumas pueden... No, creo que no. Creo que es completamente aleatorio. Las sombras se dan más lentes. Con un poquito más... Ah, no. Espera. Tres veces no. Tres veces. Esto es una posibilidad de ocho. Oh, por amor de Dios. Mirad al azar. Izquierda. A lo mejor la primera vez es obligatorio que te enfrentas contra ella, pero la próxima vez tenemos que traer al perro para que no se encuentre las sombras estas. Nunca he dejado sin salida por ella. Pero este combate no es como una mano dorada normal. Creo que era más chungo. Queda en vuestras manos, chicos. Por fin la hemos acarralado. No tiene escapatoria. Lo bueno es que te da el objeto que ha robado, pero vamos, si no aparece, no. Bufu. No recuerdo que le afectaba la otra mano dorada. Creo que era físico. 499. Vale, tiene un chorro de vida. Golperculio seguramente sea bueno. Vaya, por Dios. Puta de pasión. Lo bueno es que me parece que esta sombra no sale huyendo. La toma por culo. Golpe grande. Ande o no ande. Ok, es un buen golpe. Es un muy buen golpe. Pero creo que porque esta es más débil, pero tiene más vida. Entonces los números son más grandes, pero vamos, que tampoco lo hemos quitado tanto. En comparación. Seguimos sin saber qué le afecta. Ah, pues... Ah, es débil a los puños, pero es que antes esquivó, pues puños. Joder, con el esquive de los huevos. También le afecta corte. Qué interesante. Pues... Ataque normalito lo sabía. Irrelevante. Ataque sin giro. 600. Venga. Buen nivel. No me parece mal. Ahora está subiendo el robot más que nadie. No me lo puedo yo de creer. Esa hombre parece esa derrotada. Buen trabajo. Y también hemos conseguido el tesoro que estaba guardando. Ala, pues sí que se ha cogido cosas. Ah, es que me parece que cogía todos los cofres del mapa. Qué cabrón. Qué cabrona. Mísima completada. Sino de entrenamiento muy gratificante. Aunque completamente aleatorio. Bueno, al menos perseguirla nos ha valido para conocer la disposición de esta planta. Os guiaré hasta las escaleras. Ah, sí. Literalmente hemos recorrido toda la planta para cogerla. Hemos tenido suerte, ¿verdad? Ahora que hemos volvido el asunto, volvemos a explorar. Oye, pero es que nos hemos dejado una sombra dorada de las de verdad. Vamos, no te lo crees ni tú. Esas tienen prioridad. Que esas dan experiencia y dinero. Mucho dinero. Me equivoqué de persona. Tú eres la que tengo que pegarle. No veo una de esas todos los días. Vuelve. Porras. Eh... Luz. Ok. No, hombre, no. Sabes que lo mejor va a ser racunda. Ataque Luz. Y ahora ataque Sinjiro. Ataque Sinjiro. Plonk me vale. Gracias, Sinjiro. No me cambies. ¿Ha subido el robot antes que el prota? Eso no se puede permitir. Bufudine es buena cosa. Bufudine y Magarudine. No está nada mal. Potencial congelación también... Pero ¿qué quito? Ah, que tengo dos ataques de corte. No, no, no. Eso está prohibido. Con uno no te vale. Todos los enemigos... Al final fatídico es peor. Hasta luego. Vale, ahora sí. Ahora estamos bien. Hostia, la sombra pequeña huye. Pero no puedo tener mucho más nivel que ellos. No he farmeado mucho. A lo mejor es que tenía confusión para empezar esa sombra ya. No sé. Y digo yo, ¿y por qué estoy andando como los perdedores? Sí, he visto ya en las escaleras. Debe tener presencia poderosa y queda un buen trecho. Oye, ¿en qué piso estamos? 130. No está mal. Pero los enemigos normales creo que ya van a ser repetidos. No voy a superpelear contra muchísimo. Tú no eres repetido. Vale, no he dicho nada. Aún hay enemigos nuevos que descubrir. ¿Qué haría el zorro? Ah, mi surro ahora va a congelar bastante. Ahora se ha vuelto bastante más útil. Con potenciar congelación es una de las mejores cosas. Congelar está muy cheto en este juego. Pues ante la duda. Ok, el hielo no funciona. Pues, ¿qué opinas de todo lo contrario? No. Interesante. Tío, ¿será puños? ¡Puños! No lo parecería. Esas personas yo las asocio con personas resistentes al físico. Porque tiene dos pinchos a los lados. No sé, no te acercarías a pegarle a un puñetazo a eso. Pero vale. Lo que tú digas. Me ha asombrado la zona. ¿Quieres que alguien...? No, 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 no. No me he fijado. Pero vamos, esto es matemático. En cuanto alguien se quiere presentar voluntario... A explorar es que hay una puerta. Vamos, es que no falla. Ya lo verás. No me he fijado. Pero vamos. Ups. Que fallo, que fallo, que fallo. Estoy en casa, estoy en casa, estoy en casa. Ah, pues no hay puerta. Pues este piso era un si eso pasa. Es que da igual pasando. Ahora está la puerta. Pero bueno, no me puedo fiar de la gente. Cuando se presta voluntaria por algo es. De algo se quieren librar. No hay... Ok. Luz, viento, puños. Que combinación más rara. No te canses. Espérate. Me tengo que encargar de la luz y del viento Yo en este equipo Y todavía tengo que subir un poco a esta Azkouga Tengo un plan Para cambiar dos veces de persona Y el plan quiere decir A por ellos Shinjiro Ok, vale, pues nada No hace falta usar el viento Shinjiro es muy burro ¿Os lo había dicho alguna vez? No sé si habéis dado cuenta Pero quita un huevo Pues experiencia Puños y hielo Pues mira, me parece correcto Absorbes Oh no Shinjiro Si es que para qué cambiar Si el plan funciona Si ves algo raro Tú le pegas una tolina A ver qué pasa 584 ¿Te parece normal? ¿No te da vergüenza? Oye, por cierto ¿Dónde están mis arcanas guayses? Que aún necesito cuatro Que tío, oye Ni se despeina Lo cual me recuerda No te despeinas porque llevas un gorro Pero no tengo ningún traje para ti Ya, porras Porque no hay algún traje Con el que salgas con el pelo repeinado No tienes traje de caballero Creo que eventualmente conseguimos Un traje de señor Para Para Shinjiro Hay que ponérselo importante El traje de mayordomo Hay que conseguirlo rápido Ah, la puerta Es verdad La había olvidado ya Vamos a la puerta Que estáis en racha Aunque mi SP No tanto Ropa de invierno Es literalmente Quitarse O sea Lo de la ropa de invierno Es el uniforme antiguo Se quita el brazal De ese Es nuevo Y se pone el brazal de ese Es antiguo Es un Es el traje viejo Es el traje de la persona 3 Normal Es un poco estafa Siempre hay un punto débil Hay que atacar Pero nunca lo sabremos Hasta que no probemos ataques De forma aleatoria Así que empieza tú 32 No pone punto débil Eso es malo Oye, eso no vale Que si tiras mejidolas No hace falta pensar En puntos débiles Ni en hostias Claro que no Me voy a guardar Me voy a guardar la teurgia Que siempre es divertido Hacérselo al otro jefe Pero Ha sido mucha gente Que le afectan los puños Por aquí Así que Venga, más puños Eh, te he visto quitar más Sin giro Puedes hacerlo mejor Eh, no está mal Sabemos que le afectan Los puños Así que ¿Para qué pensar? Las teurgias se guardan Joder Dios Que mala puntería Tiene el robot Creo que el robot Además es que tiene Mala puntería En general La serpiente Está de quitarse La del medio A ver si consigo el corazón Pues buen jefe Ha durado mucho Porras Nada más que por hablar No ha muerto aún Pero se ha quedado Stuneado en el suelo Ataque normalito Insultante Vale, pero sin pasarse Oh Oh La del loco Es la mejor Una de las mejores Vamos Sobre todo porque No quiero esta Pero vamos La del loco Me viene muy bien Más experiencia Es más mejor Ahora sí que voy a Farmear las manos doradas Con gusto ¿Sabes? Más experiencia Y más dinero Sí, por favor Todo lo que más me gusta Es básicamente El meme del pez este Que le meten La zanoria en la boca Me han dado Lo que más quería Ahora sí que podemos Farmear Ahora sí que sí Pero vamos Volúmenes industriales Ok, ok El piso es grande Pero creo que paso De los enemigos Un montón Dame las cajas Un sitio equivocado Y luego ya hablaremos ¿Cómo me has visto Por el culo? Guay Y re guay Espera que me falta Un cofre Ahora sí Me piro Ajá Poner la mesa ¿Eh? Vale Y en cuanto derdamos al jefe Volvemos a cambiar Porque Mitsuri Y el robot Ahora se han chetado De nivel Y eso tampoco puede ser Sí, sí, sí Hay gente más arriba Debíamos rescatarla Y tal Se supone que hemos venido A eso Pero vamos Que luego lo olvido ¿Quién? Ah no Espera Todavía no cambio de equipo Si he venido a guardar Por si la mo... A ver Dudo que pase algo Pero imagínate que sí ¿Sabes? Vuelves al punto de guardado No vuelves a otro sitio Y eso ya me pasó Alguna vez Y una y no más Santo Tomás Tenemos teorgias a montones Las gastamos Y ya está No voy ni a equiparme Ni a usar habilidades Ni nada Solo teorgias Tú no tienes teorgias Nada más que para llevarme A la contraria El oráculo no lo voy a usar El oráculo está demasiado cheto Le bajo la defensa A la disfruta Oye Eso no vale Bueno Si es al robot Hijo de... Mi homúnculo Me hace más falta Que el robot Ya verás Como no me van a ganar Homúnculos Cuando me lo hagan A mí En lugar de los aliados Los aliados No deberían gastar Homúnculo Eso no vale Que le den Que se mueran Tenía que haber Alguna opción Para desactivarlo Ala Ya salió el tonto Macho Queríamos usar teorgias Todos Pero no Nada más que el mismo De siempre También bajar La defensa Ayudado Pero bueno Nunca sabremos Cuál era su punto débil Ni falta que hace Ya salió el burro Venga Pero sí Consigue el corazón Menos mal Puedo cambiar de persona Otro incordio Menos no Sí Para lo que ha durado Ni te habrás cansado Chapamos ya por hoy No Mira Vamos a seguir ¿Vale? No hay opción Es que tampoco Que quedan más días ¿Sabes? Entendido Bueno Tú no salí De herida No Pero ahora vas a descansar Ya has hecho bastante Que es un poco aburrido Jugar contigo Macho Los matas de una No vale No participa el resto Deja un poco Para los demás Incienso de ataque Me gusta Y a mi Jack Frost Más Black Frost Quiero decir Uh Vaya Pero Y todo para ti Pero no El traje de mayordomo ¿Dónde está el traje de mayordomo? Vaya Vaya ¿Qué tenemos aquí? Deberías dejarme usar esto Pero es que la señal Es la señal Me gusta Ala Es un martillo Pensaba que sería un hacha Vale Me aseguraré De que no te arrepientas Espérate un momento Porque me estoy empezando a arrepentir Ya Prefiero la señal Mola más Es que la señal Quita un huevo Hostia No vale No 220 Ok No sé Puedes quedártelo Pega mucho Y bien No sé Imponente Es el martillo Pero vamos a cambiar De equipo Buen trabajo Akihiko Buen trabajo Sinjiro A chupar banquillo Mitsuru Sé A qué botones Hay que pulsarle Para entrar en los menús Lo prometo Sinjiro fuera Y Mitsuru Yagis Definitivamente también El perro dentro ¿Quién más viene? El perro Porque puede Golisquear A las A las manos Y podría aparecer otra En este bloque de pisos Aunque seguramente Hasta el siguiente No aparezca ninguna otra Pero bueno También que suba el perro Un rato Al chiquillo también Y mira Voy a votar por Yukari Porque tener curas Y tal No está mal Así que venga Vámonos Así tardamos menos Tírale Vamos ¿Por qué te he puesto La escoba? Bueno chiquillo Tú sabrás Vámonos Si tú Estás de quieto Chiquillo Anda Que te gustan A ti mucho Las horas oscuras Y para celebrarlo Me voy a tomar Unos deliciosos Refrescos Porque me estoy Dando cuenta Que estoy bajito De Joder Y Yifuka Otra vez También Todos los aliados No merece la pena Joder Tengo demasiadas Curas Demasiado buenas Necesito ¿Dónde están Mis refrescos? Ajá ¿Ves? Aguas de la felicidad Uy Qué feliz soy Y todavía Podría serlo Un poco más Y los Fontaine Dios Para la otra Que no te falte De nada Vámonos La vida de Focas No, pero la vida No, pero el PE Sí que lo necesito La sombra fuerte Mira Cuando peleamos Antes contra ella Se me quitaron Las ganas De volverme a meter Con ella Así que Pasando muy fuerte No te emociones Perro Que no lo voy a hacer Cuarzo negro Es bueno Ala Qué piso más pequeño ¿No? Mmm Nueva Posiblemente Le afecta La luz ¿Fuego? No Tú sí que tienes luz Buen chiquillo Me encanta el Pro Saltando siempre En los combates En el A por todas Ataque Escoba No Esto es trampa No lo quiero Dame el Cuartos Teletransporte No, gracias Pero este piso Ha sido Nada y menos Vale Que nadie Se vaya a explorar Punto número uno Punto número dos Oh, guau Que fallo No Mamá No, tengo la serpiente Necesito quitarme La Ah Me ha hecho crítico Pero creo que soy débil Aún así No Ola de colores físico Me leen O sea, es puño No es corte Aún así Tengo que quitarme La serpiente Fuego Ahora probablemente Me hubiera venido bien El hielo My Gazo Ataque aleatorio Fionga Ataque del golpe En tosero Tampoco, eh Tiene que ser hielo Seguramente Literalmente Sus ataques son Fuego Y una cosa Que se llama Ola de calor Toda la temática Es fuego No tengo Bufu a varios No Lástima Gastar dos Bufu dinero Duele Pero bueno La animación Es bonita Ahora El copo de nieve Las animaciones Mola bastante De las ataques En este juego La verdad Que no quiero La arcana De la justicia Es trampa Porque luego Te dan cosas Que no quieres Y tienes que cogerlas Porque tienes que coger Dos cosas Dame los cuartos El dinero Es dinero Vale Buen trabajo Nadie se ha prestado Voluntario Para irse De explorar Me gusta La iniciativa Está la puerta A la primera Vamos perro Ahora voy a tener Que utilizar Seguramente El ataque De De Fuca De chetarnos A todos Estos jefes Me parecen Más complicados Que los de los límites De los pisos Algunos de ellos Y bueno Tampoco Son pa' tanto Pero bueno Te obligan a usar Te urgías Y tal Ojalá Este bloque De pisos No sea muy Grande Porque es que No tengo Muchísimo tiempo Me temo hoy Y tenemos que hacer El pasillo Monado También ese Viento Ah espera Si contigo Nos hemos enfrentado Pero que haces Tú aquí otra vez Si lo sé No gasto Este es un mierdecilla Toma un Eiga Por ejemplo Pero vamos Ahora te hacemos Viento Cuando eso Ok Tengo bastante Viento Para hacerte No te preocupes Repiten Y no me espero Que repitan Estos jefes Pienso que son Todos exclusivos De cada piso Y no Los pasillos Si que son exclusivos El resto Son aleatorios Bueno No sabemos Si te afecta La luz O algo De eso Tampoco Por probar Tengo Kouga Y he hecho Makouga Fallo mío Pero bueno He hecho Magarula Teniendo Magarula También Joder Que hago No sabemos El corte Lo que le hace Pero si no le afecta El disparo Yo creo que no le va a afectar Ninguna Ataque físico No me voy a jugar Ahora no voy a gastar Todo este PE Voy a hacer Algún ataque Tontuno No Tuno Garula Normal La serpiente Me la tengo que quitar De en medio La tengo que fusionar Ya no vale para nada Oh Menos mal Cosas guayses Las bonificaciones de vínculo En las fusiones Es igual a bastante Bastante bueno Y esto No es tan útil Acepto los amantes En mi corazón Ajá Bueno Los cofres Hay que cogerlos Eso sí Pero Me voy a intentar Saltar estos Combates Porque Ya pelearé Más arriba No son Super Necesarios Tampoco Vamos Tan mal De nivel Aunque hay el cofre Dorado Tal vez Deberíamos ir a por él Como idea Y pasamos Al piso siguiente Oye ¿Dónde está? Se está enfadado Cuidado No hemos rescatado Todavía Por lo menos A uno más Ah menos mal Digo ¿Cuándo aparecerán? Espero que no haya Otro bloque De pisos Después del siguiente Semi jefe De toda una persona Por favor Rescátamola enseguida Si hay otro bloque De pisos Me parece que voy a tener Que dejarlo a medias El bloque de tartarus Y no me gustaría Aunque bueno Fuera de cámara Uh Un cofre de estos Fuera de cámara Sí que voy a farmear Esta vez Porque ya tengo La arcana del diablo Y esas cosas Ahora es eficiente Y bueno Solamente hay dos Personas En este bloque Tanto tiempo Que ha pasado Desde que estaba Secuestrado al abuelo No secuestraron a nadie más Esas son las personas Desaparecidas O me he dejado A alguien Siéntela Espera Yo me encargo Que esta persona Vuelva a salir Salva Ha dicho Todas las personas Han sido rescatadas Mira No lo sé No había mucha Forma de perderse En este bloque Tampoco de piso En este piso Ok Interesante ¿Habrá otro bloque? Más atención enemigo Poderse Si vais a perder Porque lo leo Si es lo de siempre También hay una planta Fronteriza Ocho plantas Más arriba Hay otro bloque De siete plantas Porque Hay otro bloque Cada vez se van volviendo Más largo Más largas Las exploraciones En tártaros Es inevitable También El problema Es que no Me puedo extender Mucho hoy Vamos a hacer el jefe De todas maneras Pero es que nos faltaría Siete pisos Más Las puertas Que puedan aparecer Digamos una puerta más Más el pasillo Ah No va a dar tiempo Qué putadilla El enemigo fuerte Seguramente tener Todo el instante Como a ti El próximo día Ay Me fastidia Dejarlo a medio Venga adelante Te vas a enterar Siempre intento Comprobar Que les afecta Cuando no puedo Saber lo que les afecta Porque es un jefe My Eiga Ok Eiga no Vale El negro reflejará La oscuridad El blanco reflejará La luz Estados alterados No vale Yo no os lo hago No me veréis a mí Haciendo osmarín carín Un poco de respeto A enemigos Vale Probemos Pero va a ocurrir Lo que es Evidente Me va a reflejar Uno de ellos Vale Estaba claro Y además resiste El otro O sea que no vale de nada Hacer luz y oscuridad Ala He traído el equipo equivocado Para esta misión Ok oye vale ya Está haciendo trampas Pero vamos muy fuerte Hazle un garrula Pero tendríamos que Haber revivido tal vez Que arriba el chiquillo Pues sus ataques Son inútiles Y el perro y el chiquillo En este combate Van a ser inútiles Los dos Eso es malo Tendré que ir a físico Esto con Shinjiro No pasaba Así que Vamos a echarnos Unas risas Todos Anda O El rey y yo También nos afecta A todos Pero esto tiene La probabilidad De derribar No siempre ocurre Pero cuando ocurre Es bueno Por favor Reiros con el chiste Bien Que chistaco A por ellos A Yucar le han metido Una somanta de palos No hagas veneno No hagas veneno Uff Ni eso tampoco Dios Definitivamente Eso no lo hagas Chiquillo Revive Eso nos pasa por no Traer a Shinji Si ya lo sé El perro es que no tiene Mucha vida Tampoco Sabía que iba a morir Para fastidiar Para fastidiar Vale Que haría el zorro Por desgracia No puedo aprovechar Hagamos hielo Pero fuerte Vale Ahora Cambio de sitio Perro Electricidad ¿Verdad? No Perro era fuego Bien ¿El chiquillo Tenía electricidad O no tenía electricidad? No lo recuerdo Sé que tiene electricidad Pero está muy moribundo Va a ser un poco de suerte Que tengamos justo Las tres habilidades Aún así Tendríamos que haber revivido Pero no había tiempo Uh No se ha quedado en el suelo Eso es bueno Pero por otra parte Malo Revive El tonto Si estás alterado Tiene que morir Pero cuanto antes Por suerte No me ha afectado Estar Con miedo O lo que sea No puedo pasar El testigo Porque estamos todos Agilipollados Perdios Quería que Yukari Nos curara Vale Vamos a ver Es el momento Voy a hacerlo Voy a gastar objetos Estoy loco ¿Cuál es el estado alterado Que tengo exactamente Y por qué no me aparecen Arriba los primeros? No tengo nada Ajá Me patra La toma por saco Ya con la tontería Por favor Aunque esto Nos va A hacer mucho peor Que estados alterados Estate tranquilito Podría hacerle Una gema Búfula Pero necesito Curar Y revivir Tiene la defensa Subida Ahora mismo Le quitamos Menos Creo que va a ser Mejor curar Reír primero Al perro Que va antes Que el chiquillo Anda Usemos los turnos Bien Yo sí Que voy a hacer El bufudine Eso sí Vamos Que esto quita mucho Bueno no tanto Vale mira Mira al lado por lo bueno Este combate Se va a extender Más de lo que tenía pensado Pero adiós El próximo live stream A lo mejor Forme un poco Dentro de cámara Va a durar poco Ah mira El símbolo del corazón Es que le cura vida Le cura vida Que le cuchillemos Tócate Vale Literalmente el fuego Aquí nos resulta menos útil Así que revive Será por cosas de resurrección Vale Ya estamos todos juntos A ver si puedo hacer Que cure la otra Una vez Que no muera nadie Un turno Un turno sin morir nadie No pido más Y tú levántate Que también te puedo Eso Utilizar para Hacer combos Pero no hagas eso Oh definitivamente No hagas eso Au No puedo pasar el testigo Porque el tonto El chiquillo Está Envenenado Y por lo tanto Tiene estado alterado Por lo tanto No puede entrar Dentro del combo Por lo tanto No puede hacer combo No puede pasar el testigo Tu padre Ataque normalito Au No puede ser Que te toque atacar A ti otra vez Tío Chiquillo no mueras Casi prefería que Viera matar al chiquillo Tú estate quieto Un rato Y tu perro Y el crío Va a morir No el veneno Creo que te deja Siempre a uno Por suerte Pero Joder Con el tipo Este subido En el caballito De las narices No esperaba Que fuera tan duro Eh Que solo Claro El otro está envenenado Solo atacamos los dos Casi no mereció la pena Sin embargo Va a merecer la pena Porque va a pasar el testigo Al prota otra vez Por lo menos Se va a morir El de los estados alterados Es lo único Que me alivia Vale Electricidad Pero tendría que hacerlo yo Y tendría que cambiar A una persona Que no es buena A una persona Después le toca Al tonto Los estados alterados Eso es malo No me queda Ninguna gema eléctrica Que lástima No quiero cambiar A este Porque me afecta corte Y a lo mejor Hace corte A alguno de ellos Y no tengo CIO Con nadie más Que este vivo En este momento Quiero decir Si el chiquillo Pero no le puedo pasar El testigo Al chiquillo Es el único problema Revive otra vez Y esta vez Y esta vez no te mueras Y cura a alguien Juntä No se puede hacer Entre los estados Eso también es malo ¿Se puede que en ese siguiente turno? Abajo en la cruzeta Vale Le toca al grandullán Pero por suerte el Zionga Viene antes Y por lo tanto Chiquillo, deja de morirte Está envenenado, no puede pasar el testigo Eso me jode todo el plan Fuego, gema de fuego No tengo gema de fuego tampoco Cago en la Renfe, jodía Mirad, tengo objetos que van a durar aquí toda la partida Eh, sí que tengo gema de fuego ¿Por qué no las pones arriba? Pensabas que los puntos débiles los ponían siempre arriba Pues entonces nada No puedo hacer ataque por todas, que es el chiquillo Joder, he de desaprovechar el turno Voy a hacer lo que iba a hacer, que es curar A todo el mundo ¿Con 100 pesos llevamos listos o tenemos algo mejor? Venga, 200 que no se diga Si yo digo esos objetos, luego no los voy a usar Va siendo hora de usar algún objeto una vez en la vida Pero que no se repeta Eso es malo, chiquillo muerto ¡Hala! Y al perro le da envidia ¡Ay, iros todos a la mierda! Así no juego Si me vais a dejar solo No vale A ver, el bufudine es gratis, lo veo acá ¿Qué haría el zorro? ¿Creéis que podría llevarme toda la experiencia con un delicioso reyillo? ¿Os haría jugársela demasiado? ¿Cómo de egoísta puedo ser? Porque podría decir que os den por culo a todos no habéis sido de ayuda Y llevarme toda la deliciosa experiencia para mí Yo creo que esto funcionaría Yo creo que esto funcionaría Que os den a todos ¡Jijijijijo, motherfuckers! ¡Hala! Ya podría haber tenido esto antes ¡Buen trabajo! Hemos trabajado todos en equipo Y toda la experiencia para mí Y para la tonta que se ha quedado mirando ¡Buen trabajo! ¡Hala! Y eso pasa Por tener como 10 o 12 de vida en total Mamones A lo mejor no es el equipo más resistente del mundo Coromero está jadeando mucho Nos ha jodido Le habrá agotado el último combate Pues hombre, morir 3 o 4 veces creo que jode Volvamos Avancemos un poco más Déjame analizar la situación Ya lo he analizado El resultado es que eso es todo es inútiles Y aquí nada más que valgo yo Para esto de los combates Así que sin giro Ven conmigo otra vez al combate Perro a la casa Salvo que haya que perseguir a una mano de esas doradas Entonces quédate, perro Parece que Coromero se apunta Bueno, ya veremos De mí depende que sigamos adelante o retrocedamos No, seguimos adelante Eso literalmente no hay opción Pero me temo que tendrá que ser la semana que viene Cuando definitivamente sí que tenga más tiempo Para hacer live stream Espejo mágico Y más mal que no se ha llevado al pasillo De verdad Chaleco abrasador ¿Nadie lo quiere? ¿Será? Debe ser un objeto que es Solamente para cierto personaje ¿Sabes para quién va a ser? Va a ser para Sinjiro Por eso no me ha dicho de equiparlo Porque no está en el equipo Seguramente sea un chaleco para Sinjiro exclusivo Ah, no vamos a ir para arriba Me temo Vámonos al teletransportador Tranquilamente Pero bueno, buenos niveles Y aún queda Espérate Ah, aún queda un desaparecido entonces Queda una persona que rescatar Sí, en los últimos ocho pisos estará Sinji, una cosa ¿Qué te quería decir? No Es para Kijiko Ok Para ti, oye Y toma, ¿por qué no? Estáis todos equipados con más o menos Lo tuyo no cuenta Con las cosas buenas Pues vale Pues me temo que lo dejaré aquí Mira que bien están mis aliados de salud Me podía haber curado Y... He cumplido alguna misión Que sea derrotar sombras O cofres O alguna tontuna de esas Vamos a entregarla Y cortamos ya Derrotar a las sombras raras Número 2 Ah, conseguir moneda más fastuosa Que debería conseguir más Por cierto Valen dinero Cosas Guay, me parece todo muy bien Mata sombras Todavía no he hecho la autogine esta Debe ser en el siguiente bloque Debe ser al final final De este bloque Y luego intentar hacer estas fusiones Mira, el próximo día Para compensar Podemos intentar hacer fusiones Y a ver si hacemos Las dos fusiones especiales Nivel 54 o superior Espérate un momento Perdona, 54 Ok, a lo mejor Debería farmear un poco Fuera de cámara hoy Ah, mira Quiere hacer la siguiente cita Vale Ok Que lo sepamos para la próxima Quiere hacer la cita también Ya ir al Instituto de Locarn Que es lo peor que puede pasar Lo dejamos aquí Me temo Nos vemos Ah, le hemos quitado Los calzones de héroe A Kijiko Que lástima Pero bueno El próximo día Terminamos Tartarus No sé si a lo mejor Coger a la gente Que tiene menos nivel Y a lo mejor Intentar farmear Alguna sombra dorada De todas formas Esta semana No muchas Pero alguna Para aprovechar un poco El tiempo Sobre todo porque Hay gente con poquito nivel Y las fusiones que me piden Tienen más nivel Del que esperaba A lo mejor si que estoy Un poco de nivel Un poco bajo Quiero decir Perdón Porque normalmente Siempre que podía Pues farmeaba Sombras doradas Porque es la metida Más eficiente Pero estas últimas veces Que he venido a Tartarus No lo he hecho A lo mejor me he quedado Un poco atrás No puedo mirar El menú ese que se ve online El nivel que tiene Medio la gente O algo A lo mejor estoy un poco bajo No lo sé O los aliados No lo sé Pero bueno ya A Kijiko O sea Shinjiro No es tan muy alto de nivel Y sin embargo Quita hostias como panes No sé cuál es el problema Pero bueno Se acabó Nos vemos el próximo día Tampoco voy a farmear mucho Pero vamos A lo mejor nivel 50 Sí Con el arcano Loco no voy a tardar Nada De todas maneras Pero digo por no desaprovechar Tampoco la semana A ver si algún día Puedo terminar estos En una sola atacada Tartarus Ahora me cuesta dos Ya no es lo que era Nos vemos mañana Mañana sí que va a haber Live stream De todas maneras Mañana sí que Continuamos con Craft Bandicoot Pero ya veremos Hasta dónde lo dejo Cuántos niveles quedaban Para hacer Lo de las cajas Es que Dios Me sacó de quicio La última vez No puede ser Pero bueno Nos vemos el próximo día Venga se acabó por hoy Hasta luego Adiós 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 Adiós